Para mí, el deporte es una herramienta de vida. Empecé en el atletismo a los 12 y a los 15 clasifiqué a mi primera selección. Parece que corres el círculo, pero las metas son siempre diferentes. Mejorar mis tiempos de carrera, ser una gran mamá, representar a mi país. Y ahora, quiero compartir mi experiencia con los niños y niñas que no tienen acceso al deporte. Porque estoy convencida de lo que el deporte puede lograr y sanar. Hoy, esa es mi meta.